Bueno, ya hemos estado haciendo paddle surf con esta tabla. Consiste en ponerse así con los pies en paralelo, con un remos, hacer surf con una tabla de paddle. Y la verdad que ha sido una experiencia súper chula. A mí al principio me ha costado un poquillo coger el truco, pero luego ya remaba yo súper bien. Marta es una monitora genial. Está aquí en el rompido. En el rompido. Y bueno, podéis verlo en TripAdvisor que todo el mundo opina de puta madre. Así que os recomendamos que vengáis. A conocer a Marta. Venir, venir, venir. Aquí os esperamos. Oye, venir, venir, que mi hermana es muy buena tía y además muy enrollada. Besitos, nos vemos en el rompido. Paddle surf. Hola.